hola bienvenidos a la decoración del hogar mirar para este vídeo como hace dos vídeos habíamos hablado de cómo empezar a dibujar en el anterior vídeo estuvimos viendo las aplicaciones bueno pues cuando dibujamos a mano os explicaba que quería cambiar una habitación entonces vamos a ir dibujando la para que veáis cómo dibujar una habitación un poco el paso a paso y vamos a usar el programa sketchup el gratuito en la versión web y vamos a ir cambiando esas cosas que no me gustaban a mí mucho de la habitación entonces vamos a empezar a dibujar desde cero y para que veáis un poquito el paso a paso y un poquito las herramientas que usamos nos ponemos a ello entonces empezamos dibujando una habitación de 5 metros por 3 o de 3 por 5 metros y usamos la herramienta de equidistante para hacer un rectángulo igual y dejamos como 10 centímetros entre de grosor para destruir las paredes cogemos la herramienta de destrucción que es una que trae una flechita hacia arriba y seleccionamos nos saldrán unos puntitos cada vez que seleccionamos cositas y subimos hacia arriba le damos una altura de 2 y medio que es lo que normalmente tienen las casas de alto dentro vamos a dibujar lo que sería el vestidor que tiene un metro por 2 y vamos a dibujar la puerta también la vamos a hacer de 90 y de 2 metros 10 de altura entonces vamos a coger la herramienta de rectángulo y la vamos a destruir la vamos a quitar después de coger la herramienta de rectángulo cojo la destruir y quitamos también vamos a dibujar una ventana le vamos a poner 30 centímetros desde la pared y vamos a poner unos 70 de ancho de ventana ya que es una ventana muy grande y vamos a elevarla elevar la 0 medio metro desde el suelo y le vamos a dar una altura de 174 aproximadamente son ventanales grandes lo que hay en esta habitación y vamos a destruir la también ya quitarla y en el lo que sería el vestidor más con línea con el lápiz vamos a darle solamente ancho por por digamos como si levantáramos los tabiques más vamos a destruir lo vamos a levantarlo hasta arriba del todo se quedaría como un armario empotrado una vez que ya tengo eso bueno dibujamos los rodapiés a 10 centímetros del suelo vale siempre es bueno ponerlos incluirlos ya que hace que el diseño se vea más bonito y más acabado vamos a ahora vamos a ir a materiales y vamos a coger un suelo en este caso el suelo que tiene la habitación es claro de madera así que cojo una madera que sea clara y lo cubrimos todo el suelo ahora vamos a ir metiendo un poquito los componentes que lleva la habitación vamos a empezar con las cortinas con las cortinas es buscar en el simbolito que hay el cuarto simbolito de la derecha ahí clicáis y os sale para buscar en internet componentes que podéis descargaros para colocar en los diseños entonces colocamos las cortinas y vamos a buscar también unas ventanas para acoplar en la ventana y todos los todos los componentes que pongáis los podéis escalar hay una herramienta que se llama escala y los podéis escalar a más grandes o más pequeños según el logo el dibujo que tengáis en vuestro proyecto y una vez que ya tenemos la ventana colocada vamos a coger a buscar una cama una vez que ya tengo la cama colocada vamos a hacer con la regla vamos a delimitar donde cuáles son los laterales digamos el ancho de la cama vale entonces voy a llevar una guía al principio de la cama por un lateral y otra al otro lado de la cama para marcar el rectángulo que me hace la cama esto nos servirá después para colocar el cabecero que porque lo vamos a dibujar en el boceto que había hecho a mano había hecho un cabecero de listones de madera por lo tanto vamos a colocar listones de madera vamos a hacer listones de 8 centímetros de ancho por lo tanto dibujar un rectángulo de 8 centímetros y el resto van a ir iguales para ello vamos a coger la regla y vamos a medir 8 centímetros voy a coger de un lado del primer listón que hice vamos a coger la referencia voy a arrastrar la regla me va a salir una línea de puntos y la voy a colocar a 8 centímetros voy a hacer así hasta completar todo el ancho de la cama cuando ya tengo todas las particiones lo que voy a hacer es ir subiendo rectángulos que me vayan encajando en las líneas discontinuas y vamos a ir haciendo una combinación de listones más altos más bajos un poquito a gusto de cada uno una vez que ya tengo todos los listones dibujados vamos a darle color para en este caso el problema que tiene la versión gratis de sketchup es que no te deja editar mucho los materiales bueno mucho no nada no te los deja editar por lo tanto vamos a simular un poquito los colores que le quiero poner al cabecero que en este caso eran marrones azules y amarillos y blancos una vez que ya tengo el cabecero listo voy a arrimar la cama a la pared y voy a cambiarle el color a las cortinas voy a optar por un crema suave por el momento ya veremos si lo cambio más tarde voy a cambiar también el color de los cojines voy a poner dos a dos dos azules y dos amarillos y de momento voy a pintar la cama en un color chocolate aunque más tarde le pondremos un edredón acorde con acorde con el estilo de la habitación pero hasta aquí voy a dejar el vídeo aquí entonces el próximo vídeo os enseñaré ya cómo rematar la habitación cómo terminarla para que veáis le colocaremos las mesitas también y nada nos vemos en la clase del viernes que tengáis buena semana hasta luego